Bienvenidos al primer seminario de hipnosis internacional con sede en la ciudad de Quito, en Ecuador. Específicamente mi conferencia estará enfocada en la terapia regresiva reconstructiva. Es un método terapéutico probado por más de 35 años a nivel mundial con resultados extraordinarios por el hecho del ingreso al inconsciente y lograr que las personas generen cambios profundos desde la perspectiva de encontrar lugares, momentos, hechos, personas y eventos que en algún momento causaron situaciones traumáticas. No pretendo con esta conferencia desvirtuar otros tipos de terapias, hay muchas, pero en particular esta genera cambios maravillosos. Los esperamos, los espero, para una nueva forma de ver la vida.